hola buenas a todos y bienvenidos al canal soy carlos rodríguez y en este vídeo hoy vamos a realizar la simulación del intercambiador de calor tipo u del programa sims scale en este vídeo os enseñaré a configurarla asignaremos las condiciones iniciales y de contorno los materiales y otras propiedades que serán necesarias para realizar esta simulación para empezar hay que simular las regiones de fluido tanto de la parte interna como de la parte externa para ello vale nos vamos a venir en a edit in cat mode y lo primero que vamos a hacer va a ser hacer la parte interna vale la región de fluido parte interna para ello nos venimos a flow volumen internal y nos pedirá que piquemos la seat face hola y la bondari face en este caso la necesitaremos también vale para la seat face será esta zona de aquí y para las bondari face son los límites aquí y aquí y lo aplicamos y este será el trasiego de fluido interno vale para el trasiego de fluido externo será en flow interna también porque va a ir a por dentro de la carcasa vale y seleccionaremos esta parte de aquí en sit face y en bundari face elegiremos igual los bordes tanto del de arriba como de aquí abajo y lo aplicamos y una vez esté listo ya estaría perfecto para la simulación ya que el propio programa nos ejecuta la simulación de la carcasa para terminar le damos a imprind aplicamos tardaremos un momento pero en el momento en el que esté hecho lo único que habrá que hacer es darle a export y se nos abrirá otra vez en el banco de trabajo y estaría listo para empezar a simular exportamos un par de segunditos bien aquí y tardará un poquillo en cargarse y veremos cómo ya estarán puestos tanto la región de fluido interno la región de fluido externo y la carcasa aquí lo tenéis estas serán todas las condiciones que va a tener en cuenta ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a simular para ello le damos a simulación vale y lo que vamos a hacer nosotros va a ser un con juguete hit transfer le damos aquí creamos la simulación y listo y se nos abrirá un árbol donde tendremos que rellenar lo que se está documentando antes los materiales en los fluidos por los que van a ir algunas condiciones más técnicas bien lo siguiente que vamos a hacer va a ser seleccionar que el flujo es turbulento en K omega SSST vale si no sale esta pestañita cuando cuando termináis de simularlo cuando empecéis a simularlo y no sale o venís aquí y aquí lo podéis cambiar en con juguete hit transfer podéis ponerlo vale lo siguiente que vamos a hacer va a ser tener en cuenta la gravedad vale en el eje y ponemos el número de la gravedad y le dais a save vale de acuerdo luego vamos a poner los materiales siguiendo vamos a seguir el orden de la del arbolito lo siguiente vamos a hacer va a ser poner los materiales fluidos vale de acuerdo los fluidos vamos a poner primero el agua y nos saldrá esta esta hojita vale lo único que vamos a tener que hacer es rellenar que que volumen el volumen va a ser el interno que es este vale ahí lo veis y vamos a añadir también el aire y para el aire va a ser este de aquí que es el que va por fuera que está aquí seleccionado si lo veis eso es vale y para la carcasa vamos a poner que va a ser steel está aquí steel y lo aplicamos y listo ya hemos puesto tanto los regiones tanto los fluidos por los que va a hacerse el intercambio de color como la condición de que va a ser en un intercambiador de calor de metal vale perfecto siguiendo con el arbolito vale vamos a llegar a temperatura subdomains y vamos a poner tres la temperatura inicial vale porque son condiciones inicial vale vamos a poner la temperatura inicial tanto del aire como del agua como del metal vale hay que poner lo que vamos a poner vale para la para el agua que es este de aquí vale aquí escribimos 10 grados centígrados perfecto es más es más si queréis podemos escribimos escribir aquí arriba water vale para que sepamos que estamos hablando de este caso del agua hacemos otro más para el aire eso es y asignamos el volumen que va a ser el de fuera este de aquí y para terminar vamos a poner la temperatura inicial de la carcasa que son unos 15 grados según el tutorial lo guardamos y listo y bien antes de seguir hay que poner aquí en el aire que entra a 100 grados que casi se me olvida vale perfecto una vez ya tenemos que el agua entra a 10 grados el aire a 100 y este que es el steel el steel está a 15 grados vale pasamos a las condiciones de contorno vale añadimos vale primero vamos a hacer la región interna para ello nos vamos a la velocidad de la velocidad de la velocidad de entrada aquí ponemos flow rate en flow rate ponemos que entra a 0 0,01 y a 10 grados 10 grados y que entra por esta cara de aquí ponemos aquí eh... velocity 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 inlet water velocity inlet water para saber que estamos hablando de la entrada de velocidad de entrada del agua vale añadimos la siguiente que va a ser presión outlet que es la presión de salida es la siguiente que vamos a añadir lo ponemos en min value y ahí seleccionamos la cara de salida porque es el trasiego que va a hacer vale de acuerdo y aquí vamos a poner que es el del agua listo esto para que nos aclaremos nosotros vale ahora vamos a hacer lo mismo pero con la región de fluido externo y lo primero vamos a hacer va a ser poner la velocidad de entrada que va a ser por aquí abajo nos venimos a abundar y condición velocity inlet ponemos que entra en flow rate con unas condiciones según el tutorial de 0.02 y 100 grados porque es el del aire vale y seleccionamos esta cara ponemos que es velocity inlet del gas aire aire en este caso y otra vez lo mismo pero con la presión presión de salida por aquí arriba lo ponemos en min value vale esto lo dejamos por defecto y seleccionamos la cara de salida listo y ya hemos puesto las condiciones del contorno de nuestro intercambiador de calor vale las últimas dos cosas vale en numerics lo único que tenemos que hacer es dejarlo todo como está vale y aquí le ponemos en smooth solver es más va todo esto en smooth solver eso es y aquí le ponemos una elevado a la menos nueve uno elevado a la menos nueve eso es lo guardamos y en simulation control lo dejamos todo también como está excepto por este 1000 que pasa a ser un 100 vale en right interval le damos a salvar y una vez ya está todo todo puesto le damos a la mesh que es el mallado en el mallado lo que vamos a hacer va a ser definirlo con un 6 va a ser más fácil que lo escriba vale y le damos a generar y una vez esté generado lo que una vez esté generado tardará un ratillo saldrán aquí el mallado vale yo voy a cortar el vídeo y cuando esté listo lo dejo pero bueno y una vez que esté mallado vale le daremos a simulation rooms le daréis a start y tardará un ratillo y me suele tardar en torno a 40 minutos una hora y algo largo así que bueno volveremos cuando cuando esté todo listo vamos a ver aquí vale ya ha terminado el proceso de simulación y ahora lo único que tenemos que hacer es venirnos a esta ramita de aquí a simulation rooms y darle al al primero que os salga yo ya le he puesto intercambiador de calor porque he hecho dos ejemplos más uno con hidrógeno y gas r134 y otro con el intercambiador en un intercambiador de barcos en el que se cambia la temperatura se intercambia la temperatura entre el agua glicorada y el agua del mar vale vale vosotros aplicamos en la primera y le damos a post process results tardará un poquillo en cargar pero en cuanto esté vale esto ya sale modificado por mí lo único que tenéis que hacer es activar el en la primera parte activa es el parts colors ponéis temperatura si no está puesto la opacito y le he movido yo aquí a la mitad para ver para que se aprecie un poco a esto es y lo que si lo sudo se hace más opaco eso para que se vea y bonito y luego añadís un cutting plane vale vosotros añadís y os saldrá este en el que pondréis la orientación en la zeta en la cual el coloreo en la temperatura activáis los vectores y en escale factor ponéis un 0,08 y en grid spacing os ponéis 0,015 vale yo saldrá algo tal que así y aquí lo que podemos observar es que la temperatura del fluido del fluido externo de la región externa entra a 100 grados por aquí entra 100 graditos por aquí vale y según va avanzando por el intercambiador va reduciendo su temperatura por aquí va a 100 por aquí llega ya más o menos a unos 80 70 60 por aquí y sale pues en unos 60 grados o algo así esa entra 100 y sale a 60 por otro lado el trasiego de fluido interno que es el agua entra habíamos puesto que entraba unos 10 grados como podéis observar a través de la escala están los 10 grados y según pasa por él por el intercambiador llega a subir hasta los 40 grados un poquito más incluso vale lo de los vectores es simplemente para que se vea hacia la dirección que toma el fluido cuando entra a la simulación vale perfecto pues así es como funciona el intercambiador de calor tipo U por una parte había como os he dicho he probado diferentes combinaciones y una de ellas ha sido hidrógeno y gas R134A que esto lo clico aquí procesamos los resultados esperamos un poquito que se cargue y básicamente vamos a hacer lo mismo activáis los parts colors el cutie plane vale el cutie plane esto lo ponemos aquí a la mitad para que se aprecie bien vale vamos a dar la vuelta para que le veáis ahí ahí está para que lo veáis de esta manera vale aquí los vectores son muy grandes que podemos hacer si son muy grandes pues si les pues así los hacemos más grandes hay hay así salen menos vectores y se ve se aprecia mejor vale aquí el que está en la región externa es el gas R134 por aquí entra unos 100 graditos vale y veis que el intercambio de calor llega hasta los 60 por otro lado el hidrógeno no es que afecte mucho a la temperatura del hidrógeno porque según entra a 9 grados sale a 9 grados 9 grados puede que 20 20 o 17 o 18 por ahí no creáis que cambia mucho la temperatura no tiene un salto térmico muy grande ciertamente es interesante además he puesto que la carcasa sea de cobre efectivamente es de cobre y bueno es interesante cuanto menos y por último pero no menos importante lo he hecho de como si fuese un intercambiador de barcos y le damos aquí procesamos los resultados vale la idea es saber a qué temperatura sale el agua agrícola del barco vale cuando se enfría a través del agua del mar vale sale más o menos una cosa así vale lo mismo para que lo tengo desactivado el cutting plane para que podamos verlo seccionado vale y por aquí entra el agua de mar el agua de mar que lo que va a hacer va a ser enfriar el agua del agua de mar el agua del arco del agua de mar el continente el agua del anticongelante de los barcos donde aquí podéis ver que más o menos Esto está en Kelvins, un momento Anda Si antes Antes lo he cambiado Igual es porque Ahí está, ahí ya me lo ha cambiado Perfecto, mira, ahí tenéis Vale Metemos el 50 Y Vale, os voy a decir Si clicáis aquí Podéis hacer invisible las capas Para que sea más fácil apreciarlas Ahí está Vale, así podéis hacer invisible las capas Y así es más fácil apreciarlas Lo voy a dejar así Para que lo podamos ver bien El agua del anticongelante O el agua que se encarga de Evitar que el barco entre O sea, entre con una sobretemperatura He puesto que entraba a unos 60 grados más o menos Vale, y con el agua de mar Que he estado buscando en En internet Y ponía que de media tiene unos 15-20 grados De temperatura He puesto el caso más desfavorable Puesto que imaginemos que está a 20 grados Y podéis ver como si efectivamente Reduce la temperatura De Del anticongelante Del anticongelante De unos 60 Que a los que entra Lo baja a unos 40 O más o menos 40 30 Y muchos Y en cambio El agua del mar Que entra a 20 Sale a Sale a unos 35 grados Casi 40 Que no importa mucho Ya que El mar es una gran masa de agua Y al final Acabaría reduciendo la temperatura Por Por el simple hecho De ser el agua del mar Y está bastante interesante El Cómo funciona Cómo se puede llegar a Enfriar Parte de los mecanismos Que tienen los barcos Simplemente con agua de mar El problema Aunque Acabe Aunque parezca un poco Poco redundante Yo creo que es el El agua que sale O sea una vez ya se ha usado Para enfriar El agua que sale Está bastante caliente Y puede llegar a modificar O no Si nos ponemos en la peor Tesitura Puede llegar a cambiar Parte del clima Que hay En el mar Y bueno pues Ya estaría Aquí podéis ver Los vectores del agua Es muchísimo más salvaje El agua del mar Entra golpeando Toda la Y podría llegar a ser Perjudicial Para Para el intercambiador Pero Bueno Curiosamente Funciona Según Según La simulación Funciona Y bueno Esto ya es Es todo Muchas gracias Por haber seguido El video Y espero En el siguiente Muchas gracias Chao 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 Gracias.